Señora mía Si usted no me aceptara, vivir ya no podría Ya sé que no es momento, pero usted debe saber En mi mirar supiera cuántas veces la he soñado Y en mis sueños la veía aquí a mi lado De noche yo miraba a través de su ventana Imaginaba todo, más no pregunte nada Se ruboriza Si solo he venido a decirle dos palabras Si es mucho no merezco desconfianza Si usted me diera al menos una esperanza Señora mía Yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya Más antes que me vaya, yo le quiero hacer saber Señora mía Si supiera cuántas veces la he soñado Y en mis sueños la veía aquí a mi lado De noche yo miraba a través de mi ventana Imaginaba todo, no me pregunte nada Señora mía Señora mía Si supiera cuántas veces la he soñado Que en mis sueños la he soñado Que en mis sueños la veía aquí a mi lado De noche yo miraba a través de mi ventana Imaginaba todo, más no pregunte nada En mis sueños la he soñado Ella me dice que me voy a confiar De noche yo me voy a confiar Que en mis sueños la he soñado Ella me dice que me voy a confiar Gracias. Gracias, muchas gracias.